Por lo menos una vez en la vida, todas las mujeres nos hemos preocupado por el olor de nuestra vagina. Y por eso vamos a estar atentas y vamos a platicar este tema aquí en Cosa de Enas. Y también, no nada más a lo mejor lo pasamos por alto, sino que puede ser vergonzoso también entre la pareja, ¿no? ¡Wow! Esto es importantísimo porque si bien, cierto, cada mujer tenemos nuestro propio olor, la vagina huele a vagina, es un géneris. Muchas mujeres dicen que huele como un poquito a yogur por los lactobacilos que tenemos dentro de nosotras. Estos lactobacilos son bacterias normales que hacen su función de limpiarnos constantemente de barrera contra las bacterias ajenas y producen el ácido láctico. Entonces, da esta apariencia de acidito, de que huele un poco como a yogur. Y es normal que huele a yogur. Eso es normal. Ahora, sí bien cierto que depende de nuestro ciclo menstrual, el olor va a cambiar. A ver, digamos cuando... Por ejemplo, antes de que te va... Cuando te está bajando, antes. Ajá, antes de que te empiece a bajar y durante la menstruación huele mucho a hierro. Y sobre todo las adolescentes que no tienden a cambiarse las toallas con regularidad, huele muchísimo a sangre. Ok. Esta sangre, acuérdense que puede ser un medio de cultivo para bacterias. Pero luego las mujeres, como nos da pena con la pareja y demás, nos andamos poniendo perfume y todas estas cosas. Totalmente fatal. Eso es lo que no hay que hacer porque a medida que a ti te preocupa el olor y te estás lave y lave, lo que estás haciendo es quitándote la flora vaginal normal. Ok. Y entonces esto puede ser contraproduciente. La vagina se limpia solita. Ok. Ahora, ¿qué sucede, mi Yuli, ya después de los días de menstruación? Fíjate, por eso traigo aquí como un poquito de los flujos. El flujo... O sea, la vagina te decía que debe de oler a vagina. Entonces, normalmente se acompaña de este aspecto. La vagina tiene un flujo muy particular, es transparente y después de la ovulación se hace vigilante. O sea, tiene como hebritas. Pero, perdón, el olor a vagina que dices es el olor a yogurt, el normal. El normal. Ahora, no necesariamente tiene que ser penetrante. Si a ti te llega penetrante y no tienes ninguno de estos flujos, también hay que acudir con el médico. Ok. Pero si está acompañado, por ejemplo, del color amarillo, estamos hablando de un probable protosuario que se llama tricomona. ¿Y eso qué es? Huele como a pescado, así como si hubieras ido al mercado donde están vendiendo el pescado. Literal, vas a hacer pipí y ¡fum! Te llega el hornazo a pescado. Es un olor bastante desagradable y eso es tricomona. ¿Y qué se hace en esos casos? Hay que ir con el doctor porque hay que dar un tratamiento a ti y a tu pareja y se quita específicamente con un tratamiento tomado. Muchas veces hay que dar un antibiótico. Ok. Diferente, pero muy común, el flujo o el olor como a pétido, como si tuviéramos podrido algo, como de mucho tiempo. Pero en tonalidades verdes. Verdes, pero es como cuando te suenas con moco verde, con mucho amarillo. Eso habla de una vaginosis bacteriana y son bacterias. Ok. Y acuérdate que nosotros tenemos bacterias buenas y bacterias no tan buenas. Estos anaerobios huelen muy a fétido. Ok. Como podrido, así literal. ¿Y por qué te da? ¿Por el traje de baño mojado? ¿Por el ejercicio? ¿Por qué te da? No. Esto te da por las bacterias. Una bacteria que se llama Garnerella vaginalis y te da vaginosis. Entonces, generalmente nos contaminamos a la hora de limpiarnos, a la hora de hacer del baño, a la hora de tener relaciones sexuales, nos pasamos bacterias del ano hacia nuestra vagina. Y entonces la vagina empieza a haber un desequilibrio. Y otro muy importante, el flujo amarillito, el flujito blanco es básicamente de cándida y huele dulce. La gente que tiene candidiasis tiene un olor particular muy dulce. No huele tan ácido a la vagina. Y eso habla de que la cándida se puede manifestar cuando nuestra azúcar está elevada. Entonces, puede ser un diagnóstico hasta de diabetes. ¡Qué fuerte! Así es súper importante. Obviamente, hay muchas enfermedades que también tienen un olor muy penetrante. Por ejemplo, el cáncer cervicoterino tiene un olor muy particular y huele demasiado penetrante y fuerte. A veces no tenemos ningún otro síntoma más que el olor. Esto es muy importante que nosotros no tengamos pena. Lo hablamos con el doctor porque puede ser diagnóstico para una enfermedad. Oye, Yuli, entonces, dime una cosa. Siempre nos has dicho, obvio, es una cavidad húmeda. Sí. Y sí es normal que constantemente estemos teniendo un tipo de flujito durante todo el mes. Obviamente, en la menstruación no. Pero esa parte sí es normal, ¿cierto? Sí, es súper normal. Acuérdate que en el proceso, después de reglar, nosotros vamos a tener un flujo mucho más filante. Y una vez que ovula, se vuelve un poquito más espeso, más mocoso. Y esto tiene una finalidad, es ayudar o impedir que el espermatozoide llegue. Por eso es que nuestro flujo va a cambiar, porque nos protege contra un embarazo. El semen también huele. Es un líquido que expele el hombre y también si comemos, va a tener ese humor. Tanto el semen como nuestras secreciones vaginales. Y acuérdense que también alrededor de todos nuestros genitales externos tenemos folículos pilosos y glándulas sebáceas. Entonces, ¿qué nos ayudan también para lubricar? Si tienes, por ejemplo, el granito o la infección por fuera, en la dermatitis, pues también te va a oler a grano. Y el grano huele a pus, a bacterias anaeróbicas. Oye, mi Yuli, bueno, alerta a rojas. ¿Cuándo tenemos que correr al hospital? Cualquiera de estos flujos o cualquier olor que no sea un olor que tú puedas mantener en tu pantaleta. Y sí puedes utilizar el pantiprotector diario, pero no sería necesario si tu vagina está saludable. Entonces, cualquier olor que no sea a yogur, esto es una señal de que tienes que pedir. Ok, ahora, importante, si estamos usando este pantiprotector de diario, también hay que cambiarlo cada cuánto tiempo. Cada cuatro horas, al igual que las toallas sanitarias. Ahora ya utilizamos muchas cosas para ser ecológicas, como la toalla, y sabemos que va a haber algunas restricciones con el plástico, como en el caso del Tampax. Pero hay que estar muy alertas a que tengamos que hacer estos cambios, porque la sangre, repito, sirve como un medio de cultivo para las bacterias que no son buenas para nosotras. La última pregunta. Las copas que ya nos has traído aquí de silicón, esas, si tenemos mucho flujito, ¿la podemos usar para detectar el color, el olor y todo de nuestro flujo o no? No, no están diseñadas para eso, están diseñadas exclusivamente para el sangrado, es decir, para la sangre que sale de tu cuello, no para hacer diagnóstico. Pero sí, lo que pueden hacer es utilizar un pantiprotector diario para ver la característica de su flujo. Entonces, si ustedes comparan y checan que tienen el olor más el flujo, corran al doctor y siempre el tratamiento debe ser en pareja. Perfecto, Yuli Solomón, muchas gracias. Yuli Solomón, continuamos que esto es Salento.